Una vez tú me dijiste que tu amor era prestado Yo no quise apresurarte pues sentía tu fracaso Pero ya llegó el momento de ponerte en el dilema del amor Te toqué sencillamente la mujer que te interesa de las dos Oh, ella huyó, oh, ella huyó Tú decides pero pronto por favor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Que no puedo ser segunda en la mesa del amor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Lo que hagas hazlo pronto por favor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Que mis besos tienen precio en la rifa del amor Una vez quise quererte y meditar como vea Fue mi brazo en el abrazo una parte de la prueba Más y hoy quieres tenerle como hace casi un año Con amor rompe ya, déjame libre Que no quiero ser segunda en el amor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Tú decides pero pronto por favor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Que no puedo ser segunda en la mesa del amor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Lo que hagas hazlo pronto por favor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Que mis besos tienen precio en la rifa del amor Oh, ella huyó, oh, ella huyó Oh, ella huyó, oh, ella huyó Oh, ella huyó, oh, ella huyó